El soldado profesional Duván Toro es un sobreviviente que encontró en un deporte poco común un camino de superación. El soldado Toro es esgrimista. Esta es su historia. Este no es el único combate que ha tenido que librar el soldado profesional Duván Toro. El 14 de julio de 2016, mientras se encontraba haciendo una operación de registro en el departamento del Chocó, pisó una mina antipersonal que yacía bajo un árbol caído. Yo quedé consciente, yo la pisé, me levantó como unos dos metros y yo volví, caí y a lo que caí pues yo me miré, bueno, las piernas. Y sí, pues la pierna izquierda me la había amputado a la altura del tobillo. Su madre, dos días antes, había tenido un presentimiento. Había soñado que él la llamaba llorando. Por ello, cuando le dieron la devastadora noticia, ya tenía las maletas listas para viajar a Medellín, a donde habían trasladado a su hijo. Al verse por primera vez tras el accidente, solo hubo espacio para el llanto. Porque verme en el hospital y pues sin un pie, pues es algo muy duro. Este putumayense ingresó al ejército como soldado regular en 2013 y decidió seguir en la institución como soldado profesional. De esta forma de vida que eligió no se ha arrepentido nunca, por el contrario, ve lo que le pasó como una nueva oportunidad. Ya a mi Dios me dio otra oportunidad de vida, pues con lo que me pasó, pero gracias a mi Dios lo he sabido superar. Porque pues día tras día, pues pensando en mi familia, que es mi mamá y más en mi hija, pues para sacarlas adelante, pues es un motivo más como para salir adelante. Es por ello que tras recuperarse de la lesión, empezó un proceso de superación intelectual y físico. Terminó su bachillerato, se capacitó con varios cursos del SENA e inició en un deporte que tiene sus orígenes en la Edad Media y que ha sido adaptado para personas que, como el soldado toro, han perdido la totalidad o parte de sus extremidades inferiores, el esgrima. Me pareció hermoso y pues decidí ingresar y participar y dar todo el de tope para salir adelante. La rutina de este esgrimista en formación comienza poniéndose su uniforme y haciendo ejercicios de entrenamiento. Su arma es la espada, con la que puede hacer puntos válidos con toques en cualquier sección de la cintura para arriba. Con este deporte, este héroe de la patria debutó en los primeros juegos del Centro de Rehabilitación Integral de las Fuerzas Militares, donde obtuvo buenos resultados. Sus logros desde ya lo perfilan como un deportista valioso, con habilidades que desde el primer momento su entrenador pudo notar y que podrían llevarlo a competencias nacionales e incluso internacionales. Tiene una cualidad que es muy buena para el esgrima, que es la rapidez. Y bueno, lo desea entrenar y salir adelante. Este deportista ya ganó su primer combate, derrotó las limitaciones físicas y ahora trabaja arduamente para superarse. Comprarle la casa a su mamá, darle a su hija de meses de nacida un buen futuro y hacer orgullosa a su institución por medio del esgrima. Así son nuestros héroes de camuflada. Insignia. Sábados, 5 p.m. CITV. Canal Institucional. El mundo cambia. Nosotros también.